Nos pasa siempre, de lejos vemos, pero los detalles se pierden. Necesitamos agudizar la vista, acercar el objeto para captar todos sus matices. A veces nos ayudamos incluso de microscopios, pero en ocasiones ni siquiera un microscopio nos hace la función. Hoy vamos a mirar más allá, dejamos atrás las partículas más pequeñas y nos vamos hasta las nanopartículas. Y con ellas encontramos los sensores de fibra óptica con recubrimientos nanoestructurados, capaces de medir en tierra, aire, cuerpo o agua, lo que de otro modo sería casi casi imposible. Nos conduce en este viaje Javier Goicoechea. Él es profesor investigador del Laboratorio de Sensores del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Comunicación de la Universidad Pública de Navarra y miembro del Instituto de Smart Cities. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Contigo Javier vamos a conocer las diversas investigaciones que estáis realizando desde la UPNA para desarrollar sensores de fibra óptica con recubrimientos nanoestructurados para usos muy muy variados. Pero vamos a bajar al detalle. Nos tienes que ayudar a situarnos, Javier. ¿Cuáles son vuestras investigaciones? Bueno, pues nuestras investigaciones se centran en construir o diseñar y fabricar recubrimientos que contienen diferentes tipos de materiales, entre ellos nanopartículas, que nos permiten detectar cierto tipo de parámetros que nos puedan interesar, muy variados. Estos parámetros pueden ser la presencia de una proteína, de un antígeno, de lo que sea, de un anticuerpo. O puede ser también la presencia de agentes contaminantes como, por ejemplo, iones pesados, la presencia de mercurio en agua, y también, por ejemplo, de gases, pues cierto tipo de vapores que puedan ser interesantes en ciertos compuestos orgánicos volátiles, que a veces pueden ser peligrosos o a veces pueden indicar algún tipo de alteración en la salud. En todas esas aplicaciones nosotros vamos a ir buscando sensores que marquen la diferencia y que nos permitan detectar ese tipo de parámetros. ¿Qué te parece si nos vamos a la raíz y te pregunto qué es un sensor de fibra óptica? Los sensores pueden ser de muy diversos tipos. Hay electrónicos que están por todos los sitios y hay algunos que utilizan la luz. En ese caso, bueno, pues hay sensores diferentes también que utilizan la luz, pero nosotros en concreto utilizamos la luz que va guiada dentro de un cable de fibra óptica. Entonces, las fibras ópticas son, bueno, ya las conocemos porque casi todo el mundo hoy en día tiene una en casa, pero es verdad que es un medio por el cual nosotros somos capaces de conducir la luz y hacerla llegar a determinados sitios. Las fibras ópticas tienen características muy especiales. El principal es su pequeño tamaño, pero a la vez también pues tienen otras ventajas. Por ejemplo, son inmunes ante interferencias electromagnéticas, se pueden utilizar este tipo de sensores, por ejemplo, en entornos explosivos, porque no llevan electricidad, no pueden ocasionar ninguna descarga eléctrica. Entonces, en ese sentido, son seguros. El medio generalmente suele ser biocompatible porque los sensores de fibra óptica no tienen, en principio, metales ni cosas peligrosas, son simplemente un cable de sílice. Entonces, eso a veces ha permitido que los sensores de fibra óptica lleguen a sitios donde los sensores tradicionales no. También nos posibilitan que la luz alergia por una fibra óptica, bueno, pues nos permite crear dispositivos que en otro tipo de sensores no. Hay, por ejemplo, pues redes de difracción, hay otro tipo de dispositivos que podemos crear con la fibra óptica que permiten una interacción muy especial de la luz con el medio. Entonces, hay especialmente donde intentamos buscar una ventaja, pues, extra. Detectar más, mejor, con mayor sensibilidad, de manera más rápida. Eso es. Se va a una detección ultrasensible, pues, de parámetros que con los sensores convencionales, pues, no es posible. Y ahora, además, el reto es integrar muchos sensores en un único dispositivo. Sí, ese es uno de los retos y de los grandes ahora. Tradicionalmente, bueno, la fibra óptica y los sensores ópticos tienen también algunas desventajas. En general, pues, requieren una instrumentación a veces un poco más complicada, requieren equipos electrónicos a veces más complejos. Entonces, una de las vías que se está investigando ahora mucho es combinar las técnicas tradicionales de microfabricación, que están muy desarrolladas, pues, en el mundo de la electrónica, para la fabricación de sensores que miden más de un parámetro a la vez. Entonces, típicamente, cuando hacíamos esos de fibra óptica hace años, pues, hacíamos un sensor que era sensible, pues, a una magnitud determinada y nos daba una información. Ahora hay muchos grupos de investigación en todo el mundo que están trabajando para intentar avanzar hacia un concepto que es el Lab-on-Chip, que le llaman. Es hacer múltiples medidas de varias cosas diferentes con un mismo dispositivo ante la misma muestra. ¿Y por qué es difícil conseguirlo? Pues, si ya es difícil conseguirlo con sensores electrónicos normales, pues, con fibra óptica es todavía un poco más difícil. Porque la fibra óptica, esto es un tema curioso, las técnicas de fabricación más desarrolladas tradicionalmente funcionan bien con sustratos que son planos, ¿vale? Entonces, generalmente esto se ha utilizado mucho en el mundo de la electrónica porque, pues, todos los chips y todo eso se parte de un sustrato que es plano y se va construyendo encima, se van haciendo ciertas operaciones con un tamaño muy, muy pequeñito, pero siempre partiendo de operaciones que se desarrollan en el plano. La fibra óptica, por definición, es una especie de cilindro, es un cable muy pequeñito, de 125 micras de diámetro y, efectivamente, pues, no es plano por ninguno de sus lados. A veces, pues, cuando la cortamos tiene una superficie plana en su punta, pero, claro, es una superficie plana minúscula. Y entonces, efectivamente, trabajar con este tipo de sustratos, con técnicas de micro fabricación normal, pues, es muy complicado. Entonces, integrar múltiples sensores siempre ha sido un reto difícil. De la universidad a tu mente. Ciencia al punto. Lista para disfrutar. Además, tenéis que trabajar en unos formatos minúsculos. Sí. Bueno, piensa que la materia se comporta igual siempre independientemente de su tamaño. Y, sin embargo, pues, hace muchos años que hayas conocido que cuando la materia tiene un tamaño muy, muy reducido, pues ocurren fenómenos un poco especiales. Por ejemplo, en el caso de las nanopartículas metálicas es un clásico. El oro, pues, todo el mundo está acostumbrado al color que tiene y a la apariencia que tiene cuando te lo encuentras a escala macroscópica. Pero cuando el oro, pues eso, que es sólido, es opaco, es amarillo, tiene brillo... Cuando el oro se presenta en forma de nanopartículas muy, muy, muy pequeñas, por debajo de los 10 nanómetros o aproximadamente por ahí, se producen unos fenómenos ópticos especiales que hacen que las nanopartículas de oro, por ejemplo, muestren un color rojo muy vivo. Y encima el color de esas nanopartículas se debe a una resonancia especial que se produce entre la luz que viaja por el medio y cómo esa luz es absorbida por esas nanopartículas y es transformada en una resonancia especial. Bueno, pues ese color, aunque a simple vista a veces no se ve, sí que es muy sensible al índice de refracción que tienen las partículas a su alrededor. Entonces, a veces es posible hacer que la presencia de cierta molécula altere el índice de refracción externo de las partículas y nosotros podamos detectar ese pequeño cambio, ese color. Entonces, ese es el principio que buscamos siempre. Intentamos hacer una interacción entre el recubrimiento nanostructurado y la luz que viaja por dentro de la fibra. Esa interacción debe estar... O sea, se tiene que diseñar todo el recubrimiento para que detectes lo que quieres detectar y con la sensibilidad que quieres detectarlo. Y entonces, cuando la molécula objetivo, ya sea unión pesado como el mercurio, ya sea una proteína o ya sea un gas, interacciona con el recubrimiento que tú has hecho, provoque ese cambio de reacción que te permite a ti apreciar esa variación. Dependiendo de la aplicación, siempre buscando esa máxima sensibilidad, esa especificidad que a veces los sensores convencionales no tienen. ¿En qué campos en concreto estáis centrando vuestras investigaciones? ¿En esos nichos que habéis descubierto? Eso es. Bueno, nosotros competimos con un montón de grupos de investigación en todo el mundo y básicamente nuestro grupo de investigación se desarrolla en recubrimientos. Hay colegas míos que trabajan en recubrimientos que son sensibles a determinadas biomoléculas, generalmente en disolución, en muestras acuosas o lo que sea, y entonces intentan detectar un anticuerpo que está presente en la sangre o una proteína determinada que pueda ser indicadora de que puedas tener una enfermedad degenerativa. Entonces, se orientan siempre a ese tipo de herramientas diagnósticas. Bueno, durante la crisis del COVID ya hemos visto lo importante que hubiera podido ser tener un sistema de sensado, rápido, fiable, barato, a veces ultrasensible. Luego también se pueden aplicar en aplicaciones medioambientales. Podemos detectar la presencia de ciertos guiones pesados, la presencia de moléculas que son peligrosas en el agua, por ejemplo, pues pesticidas. Ese tipo de detección también se puede hacer. Y luego, pues eso, la presencia de ciertos vapores, ciertos gases que a veces son peligrosos para la salud o son indicadores de que una persona puede tener cierta patología. A veces, pues analizando nuestro propio aliento, somos capaces de detectar ahí moléculas que en pequeñas concentraciones no deberían estar si en una persona sana y nos puede indicar que una persona puede estar desarrollando alguna patología respiratoria o lo que sea. Entonces, siempre tratamos de buscar, básicamente, en estos tres campos, bueno, pues recubrimientos que nos permitan detectar cosas, bueno, alguno de estos parámetros de interés con suficiente sensibilidad y de una forma original y que permita que avance la técnica. Diagnosticar o detectar antes y de manera muy rápida, hablabas del campo medioambiental, de la salud, también de otros usos, de ese reto que ahora tenéis sobre la mesa de integrar más sensores en un mismo dispositivo. Vuestro reto actual, lo que os quita el sueño por la noche, que es a ti y a tu equipo. En realidad, nosotros, bueno, hemos ido aprendiendo a manejar ciertas herramientas y ciertas técnicas de fabricación durante los últimos años y ahora, pues, estamos abriendo el abanico y estamos intentando dominar otras técnicas. Esa integración de múltiples sensores en un solo dispositivo de fideóptica es un reto en sí y eso no está resuelto ahora mismo y aunque hay avances, la verdad es que apasionantes en los últimos años y luego, también es verdad que muchos de los sensores que hacemos ahora hay otro gran campo que es la interacción con muestras de tamaño muy pequeño. Con una fideóptica es muy sencillo porque bastaría con una sola gota de muestra o una pequeña cantidad de muestra para interaccionar con un sensor de fideóptica porque su tamaño es muy pequeño. Pero a veces hay otros sensores ópticos que no son tan pequeños y que sí que requieren a veces de un sistema microfluídico para llevar esa muestra a diferentes canales ahí también hay otro reto interesante es decir, la integración de las tecnologías convencionales de la microfluídica que ya está más o menos desarrolladas con tecnologías híbridas que sean de fideóptica y fotónicas tradicionales. Ahí hay un reto y la verdad es que es muy importante y eso tampoco está solucionado ni en la investigación ni en la industria. Pero bueno, tenemos que ir poco a poco y proyecto a proyecto y detectando nuevos recubrimientos con nuevas resonancias que nos permitan aportar ese valor añadido. Son soluciones y también ya retos ya conseguidos que vais incorporando a la ciencia y que no nos queda más que dejaros trabajar. Muchísimas gracias. Venga, a ti. Buenos días. Has escuchado Ciencia al Punto el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia. Con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación.